Sareli Cristel Torres Sánchez como Embajadora de Paraíso 2014 Paraíso, Tabasco, a 22 de enero de 2014 Después de concluir el proceso de selección para elegir a la portavoz en la feria estatal, el alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez acompañado de la presidenta del DIF municipal, Marilu Santos Méndez, visitaron el hogar de la familia Torres Sánchez para informarles que el comité organizador tomó la decisión de que Sareli Cristel Torres Sánchez sea la flor Paraíso 2014. Autoridades municipales agradecieron a esta familia la aceptación, remarcando que no fue fácil elegir a la representante de la máxima fiesta de los tabasqueños, ya que todas mostraron su capacidad y entusiasmo, reflejando el orgulloso de ser paraiseñas. Por ello, dijo cuentas con todo nuestro apoyo para ir por la flor de oro, te deseamos éxito, estamos seguros que representarás con seguridad y humildad a Paraíso, reforzándolo como el gigante de las siete letras. Por su parte, Sareli Cristel Torres Sánchez agradeció esta gran oportunidad para llevar la representación de un municipio caracterizado por sus riquezas naturales, culturales y gastronómicas, afirmando que en esta tierra se trabaja con alegría y se reconoce el talento de la mujer paraiseña. La bella embajadora de Paraíso nació el 13 de noviembre de 1994, cuenta con 19 años de edad, actualmente estudia el segundo semestre de la carrera de fisioterapia en la Universidad del Valle de México, gusta de la lectura y música clásica, es una joven optimista, de carácter amable, con facilidad para relacionarse, entusiasta con los retos en la vida hasta alcanzar sus objetivos. Asimismo, el primer regidor expresó que su administración tiene como objetivo el desarrollo turístico, rescatando el orgullo de ser paraiseños, por ello, consideró que la portavoz de Paraíso tiene todas las herramientas para mostrar el impulso que ha mantenido este municipio costero.